Buenos días Gonzalo, buenos días a Santo Domingo, efectivamente estamos con licencia de algunos días hasta el día jueves por los múltiples compromisos políticos de campaña electoral que nos están pidiendo en los diferentes sectores que estemos, que vayamos a caminar, que tengamos reuniones de trabajo y estamos cumpliendo con ese pedido de un gran número de sectores de Santo Domingo. ¿Hasta el jueves de esta semana o el jueves que termina la campaña? Hasta el jueves de esta semana y el jueves evaluaremos si es necesario pedir más días o retomar las actividades, ya que también en la institución municipal tenemos varias actividades que continúa realizando para que Santo Domingo pueda seguir teniendo más obras y mejores servicios al interior del municipio de Santo Domingo. De acuerdo, quiere decir que está 100% estos días dedicada a la campaña. Así es, digamos que 100%, porque siempre hay problemas al interior del municipio que necesitan de la decisión de la alcaldesa, entonces seguimos combinando parte, horas en oficina, ayudando, viendo, resolviendo cosas y en otra parte, pues en la mayor cantidad del tiempo en estos días, dedicados a la campaña electoral y a atender los pedidos de los diferentes sectores. La semana pasada estuvo acá Santiago Pérez, el ex principal de la encuestadora Opinión Pública y reveló algunos datos que posiblemente es la tendencia electoral en esos días, ¿no? ¿Cómo recibió usted esto? Con el antecedente de que medios de comunicación, la opinión pública, candidatos opositores, pues manifestaban que estos datos no son reales y que hay cierta maniobra por ahí. ¿Cómo recibió usted estos datos preliminares de la encuestadora? Gonzalo, todas las estructuras políticas, todos los candidatos que están ahora, conocen de las encuestas. Y no es la encuesta de opinión pública, hay encuestas de ese dato, hay encuestas que se han contratado a diferentes instituciones, empresas que se dedican a la investigación política y sabemos que es la misma tendencia. Movimiento Alianza País tiene más del 50% de aceptación de la ciudadanía versus los otros candidatos que nos tienen el 16, el 20, el 7, el 4% en las diferentes encuestas. Así es que es un reflejo, una media de lo que está ocurriendo en la ciudadanía al momento, su tendencia electoral, su preferencia electoral, que es por movimiento Alianza País. Y los candidatos saben, las instituciones o las organizaciones políticas conocen, porque también tienen encuestas, porque también conocen de los números y la tendencia, la preferencia electoral de la ciudadanía. Así es que eso, para la opinión pública, de pronto hacia los medios de comunicación, tengan que salir a observarlo, a objetar, pero sabemos internamente cuál es la realidad. Y nosotros, como Movimiento Alianza País, lista 35, la estructura de nuestro presidente Rafael Correa, como lo dijo en Quirindé hace algunos días, nosotros tenemos un solo número, que es la 35. Así es que no dejarse engañar, no recibir ni aceptar mentiras. La estructura política del presidente Rafael Correa es la 35, como lo dijo él, como lo pronunció él en algún evento cercano a Santo Domingo, donde dejó ratificado que su apoyo y el apoyo y su equipo de trabajo es la lista 35. Así es que también agradecemos a las familias de Santo Domingo, que mayoritariamente están apoyando de manera absoluta, de manera arrasadora, a Movimiento País, lista 35, y a Verónica Zurita, y a todos los concejales. Concejales, invitarles también a votar todo, todito 35, en las juntas parroquiales. También necesitamos, como Movimiento Alianza País, como lista 35, y como nuestro presidente Rafael Correa, necesita también tener juntas parroquiales de la Revolución Ciudadana. De todas formas, a pesar que esta encuestadora le da a usted el favoritismo en esta dignidad de la Alcaldía, ¿pero cuánto le preocupa el hecho de que su compañero o candidato a prefecto, también candidato a la Revolución, está muy superior todavía en puntaje? ¿Le preocupa esta diferencia a usted o igual con ganar es suficiente? Bueno, Movimiento Alianza País va a tener entre el 60% de la aceptación y del voto, y la intención de voto para los candidatos y candidatas de Movimiento Alianza País. En el caso de la prefectura hay que hacer una media entre Santo Domingo y La Concordia, y estaremos en la misma tendencia, gracias al apoyo de la ciudadanía de Santo Domingo, que va a votar por todos los candidatos y candidatas de Movimiento Alianza País, lista 35. ¿Cómo le va la campaña, Ingeniera? ¿Cómo está recibiendo esta respuesta de la gente cuando usted está llegando a los diferentes barrios cooperativas y la zona rural? Bueno, Gonzalo, nosotros estamos muy agradecidos y agradecidas con las familias de Santo Domingo. El día sábado, el día domingo en la mañana estuvimos en Ayuriquín, el día viernes estuvimos en San Vicente del Nila, en San Vicente del Búa. Hemos estado en algunos lugares rurales caminando, recorriendo, y me parece que son las tomas de aquí en el sector, en el centro de la ciudad. El día de ayer estuvimos en el sector de la Ocom, donde la gente nos espera, la gente sale a saludar, sale a pedir una bandera y muchos nos piden fotos, y les decimos, no tenemos más fotos, tenemos banderas o afiches para que coloquen en sus viviendas. Y las familias, pues, alegres con sus hijos, con sus hijas, nos reciben y nos dan el abrazo y el buen deseo de éxito en este proceso electoral y el compromiso de votar todo, todito a 35. Y agradecemos por todo ese cariño, agradecemos por todo ese apoyo que las familias de Santo Domingo nos están brindando. Luego de que estuvimos en el sector de la Ciudadela Central y en el sector del inicio de la Ocom, cruzamos hacia el sector de la Ocom 2, hacia el sector de la Cooperativa 24 de Septiembre y terminamos en el sector de la 2 de Mayo, ayer en la noche, terminamos casi a las 7 de la noche de caminar. Y agradecemos, pues, todo ese apoyo. Y uno se siente cuando la gente sale a saludar con alegría, con emoción y con compromiso de apoyo a Movimiento Alianza País. Así es que agradecemos que tanto las encuestas que se dan, los números, las estadísticas, la tendencia electoral, también podamos sentirlo mientras recorremos, mientras caminamos con la gente, mientras nos reciben en sus hogares. Ayer veían algunas casas en el sector que recorrimos y me daba mucha alegría cuando abrían su puerta o abrían la ventana y podíamos ver un afiche al interior de la casa. Y nos decían, alcaldesa, preferimos ponerle adentro, porque nos dejaron afuera, vinieron en la noche y se llevaron las fotos, las retiraron gente que ni siquiera es de aquí. Así es que han optado y están optando por poner dentro de la casa las fotos y una muestra de apoyo a Movimiento Alianza País y a la candidatura de Verónica Zurita y a los concejales y concejalas tanto del Distrito Norte, Distrito Sur, como del sector rural, el apoyo a los concejales y concejalas de Movimiento Alianza País. Así es que de todo corazón les decimos muchísimas gracias y les enviamos un fuerte abrazo por ese apoyo incondicional a nuestro presidente Rafael Correa, por ese apoyo incondicional a todos y a todas quienes hacemos el equipo de trabajo de Movimiento Alianza País, lista 35. Faltan nueve días para el cierre de campaña. ¿Qué sectores le falta visitar todavía? Hoy ya está todo el cantón cubierto. Bueno, falta aún muchos sectores por recorrer. Esperamos poder alcanzar en estos días que quedan de la campaña electoral para poder llegar a todos los sectores donde nos están llamando, donde nos están enviando mensajes, donde van a la sede nuestra a pedirnos que vayamos, que estemos allá, que nos están esperando. Pues esperamos lograr alcanzar durante los días que quedan de campaña y llegar tanto al sector rural como al sector urbano, a todas las ciudades de Santo Domingo poder llegar caminando, poder llegar a las reuniones que nos están invitando y poder estar con la gente y compartir el mensaje. Y el plan de trabajo, la propuesta del plan de trabajo de Movimiento Alianza País, que va enfocado en este nuevo periodo a tener un sistema de alcantarillado para la ciudad de Santo Domingo con plantas de tratamiento de aguas residuales. Vamos con alcantarillado para los centros poblados, no solo cabeceras parroquiales, sino también para los recintos más grandes que tiene la ciudad y que se requiere en un sistema de alcantarillado. También estamos planteando el plan de ordenamiento del centro de la ciudad con la construcción del sistema de mercados para Santo Domingo, donde habrán varios mercados para el expendio de productos al por menor, mercado mayorista y el gran proyecto como la Ciudadela Comercial Peatonal 3 de Julio para la reubicación y dignificación del trabajo diario de nuestros comerciantes de la Peatonal 3 de Julio. ¿Esto significa que cuatro o cinco años son insuficientes para ejercer una alcaldía y ejecutar, planificar, ejecutar los grandes proyectos que necesita la ciudad de Santo Domingo? Gonzalo, es tan grande la deuda que heredamos de administraciones anteriores de los diferentes partidos políticos que estuvieron al frente del municipio, de las diferentes personas que como técnicos y asesores estuvieron en el municipio de Santo Domingo como concejales y demás dignidades al interior del municipio. Es tan grande la deuda que nos dejaron que requerimos seguir trabajando para darle respuestas profundas, soluciones a los problemas de las familias de Santo Domingo desde el municipio. Así es que estamos cumpliendo con esa deuda social que heredamos, estamos cumpliendo con Santo Domingo en desarrollo vial y vamos a continuar en desarrollo vial, vamos a continuar generando el sistema de parques para la ciudad con internet gratuito, con articulación de ciclovía que nos permita tener escenarios, tener espacio público de recreación y de distracción familiar. Así es que, y también por supuesto hay muchos sectores que nos han llamado por el tema de legalización de tierras. Seguimos con fuerza también en legalización de tierras que nunca antes, nunca antes nadie se puso los pantalones bien puestos para resolver los problemas de tierras a costo de juicios y a costo político de algunos actores, de algunos dirigentes que han estado enseñados a vivir de la extorsión y el maltrato a las familias de Santo Domingo que han requerido de un terrenito para poder vivir. Así es que seguimos con fuerza esta alcaldía de la Revolución Ciudadana también en legalización de tierras que no vamos a desmayar en ese proyecto social, en ese proyecto familiar, porque es la seguridad de la familia la que estamos ayudando a fortalecer con el proyecto de legalización de tierras. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a votar todo, todito a 35, a todas las familias de Santo Domingo.